El destructivo huracán Eleni, que entró como categoría 4 a través de la costa noroeste de Florida, ha cobrado hasta el momento la vida de 41 personas, pero su sendero de destrucción podría aumentar. Los residentes de poblados floridianos como Cedar Key y Perry, este último donde el ciclón tocó tierra, amanecieron con este panorama dantesco plagado de calles inundadas, escombros y ventanas y tejados arrancados. En Florida el ciclón ha ocasionado la muerte de 7 personas. En Georgia son 15 las víctimas, mientras que 17 personas han perdido la vida en Carolina del Sur, entre ellas dos bomberos. Las inundaciones por las lluvias y la marejada ciclónica, que elevó el nivel del mar hasta más de 3 metros por encima de su promedio, fueron extensivas y en general los daños llegaron hasta cientos de kilómetros hacia el norte. Hasta la tarde de este viernes, más de 4,6 millones de personas no tenían energía en una decena de estados. Casi un millar de vuelos fueron cancelados en Estados Unidos, la gran mayoría de ellos con salidas o llegadas previstas en los aeropuertos internacionales de Charlotte, en Carolina del Norte, Atlanta, Georgia y Tampa, Florida. La Agencia Federal de Emergencias desplegó hasta 1.500 socorristas a la zona de desastres, quienes han auxiliado en unos 400 rescates en el área de Tampa, en el oeste de Florida, además de haber distribuido agua y comida. La Casa Blanca señaló ese viernes que tanto el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, como la vicepresidenta y candidata demócrata en las próximas elecciones, Kamala Harris, están siguiendo de cerca estos esfuerzos y están recibiendo información periódica.